Parada 2, Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Pedro E. Martínez, ex dependencia de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, ex centro clandestino de detención. Mi nombre es Guillermo Genequens y yo estuve detenido en lo que era en su momento la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, donde hoy es el Museo de Bellas Artes de Pedro E. Martínez. Yo estuve detenido en un sótano que funcionaba como una celda, debajo de la cocina del lugar, en ese momento. Y bueno, por supuesto que fue un tiempo muy complejo, muy dramático y todo lo que se vivió en su momento, evidentemente esto formaba parte de un plan absolutamente organizado y diseñado para no solamente desaparecer gente, sino también destruir a una buena parte de nuestra sociedad. Pedaleamos por la memoria.